El objetivo es hablar un poco acerca de las obras, acerca de los compositores antes de escuchar el concierto. Tradicionalmente, en lo que son los conciertos clásicos, no hay un contacto verbal entre el director de la orquesta, entre los solistas y entre el público. Precisamente para complementar esta manifestación artística que es el concierto tradicional, creamos este concepto de charlas musicales y con el fin de explicar un poco a la gente de dónde viene la obra, si hay un tema reconocido, muy conocido, perdón, de la obra, qué instrumento lo toca, qué forma tiene la obra, etc. Son pequeñas características que cuando uno las comprende y uno las conoce, se disfruta mucho más un concierto. Aquellos que jamás han venido a escuchar una orquesta sinfónica en vivo, no es lo mismo que escuchar una grabación, hay una energía muy especial, y los invito a que vivan esta experiencia. Gracias.